Hola compañeros, vamos ya con la última parte del tema 9 por fin, ya con esto queda terminado Además es una parte bastante interesante, a mí me ha gustado mucho Si os digo que hay partes que he tenido que meter directamente sacadas del libro Porque para copiar lo mismo y estar aquí perdiendo el tiempo y tardar más en subir el vídeo No le veo sentido, pero bueno Venga, dejadme beber agua ya de antemano, que yo hablando todo el día estoy muerta Y empezamos, vale Venga, pues vamos ya con la última parte Clásicamente la emoción y la razón se han mostrado enfrentadas Pero la literatura parece indicar que la emoción podría mejorar el pensamiento Al menos en algunos casos O sea, luego veremos que en algunos casos los mejora y en otros los empeora Pero bueno, vamos poco a poco Por ejemplo, Bechara, Damasio y Damasio presentaron la tarea de Iowa Iowa Gambling Task Que consistía en mostrar en el ordenador cuatro cartas Y los participantes tenían que elegir una Seguidamente se indicaba la ganancia o la pérdida de la carta elegida Las cartas A y B tenían ganancias y pérdidas muy altas Comparadas con las cartas C y D Es un poco al azar, ¿no? Como vemos Vale, los participantes eran pacientes que tenían una lesión en la corteza prefrontal ventromedial Estos pacientes comenzaron eligiendo las cartas A y B igual que el grupo control Que no tenía ninguna lesión Con el transcurso del juego, los participantes del grupo control Se daban cuenta que eran mejores las cartas C y D Pues aunque ganaban menos, también perdían menos Y a largo plazo se beneficiaban En cambio, los pacientes no cambiaron sus respuestas a lo largo del experimento ¿Por qué? Porque son pacientes con una lesión Hay un área que no funciona de la manera que debería funcionar Por lo tanto, no se dan cuenta como el grupo control Bien, según los autores, estos pacientes podrían saber que las cartas C y D son mejores que las cartas A y B a largo plazo Pero su elección podría deberse a que se centraban en las ganancias inmediatas e ignoraban las pérdidas Además, según los autores, al ser incapaces de sentir emociones negativas Podrían ser insensibles a los castigos Cuidadito aquí, ¿vale? Incapaces de sentir emociones negativas O sea, insensibles a los castigos Les daba igual una pérdida muy alta Bien En palabras de García Madruga, Santa María y Moreno Estos pacientes son hipersensibles a las recompensas O bien, insensibles a los castigos Vemos entonces que la emoción En ese caso relacionada con el esfuerzo o la recompensa Puede mejorar la toma de decisiones Y cuando el área relacionada con el procesamiento emocional está afectada El rendimiento en este tipo de problemas disminuye Bueno, pues era lo esperable, ¿no? Nada fuera de lo normal Por otro lado, desde la teoría de la hiperemoción Se propone que una emoción Podría promover la atención de todas las posibilidades de un argumento Lo que mejoraría el razonamiento A su vez, dicho razonamiento reforzaría la emoción Que provocaría nuevamente un nuevo hilo de pensamiento Y así sucesivamente Es decir, la emoción afecta al razonamiento Y viceversa Por ejemplo, en el estudio de Gangemi, Mancini y Johnson-Lair Se presentaron silogismos con contenido neutro y depresivo Un ejemplo de este último, del depresivo Sería Cuando pienso en el futuro, me siento triste Cada vez que me siento triste, soy muy pesimista Cuando pienso en el futuro, soy muy pesimista La tarea consistía en indicar la validez del argumento Es decir, si el tercer enunciado se seguía de las dos premisas Los resultados mostraron que las personas con depresión Tenían más respuestas correctas En los silogismos con contenido depresivo Que un grupo control Bien, también era lo esperable Que las personas con depresión tendrían más respuestas correctas En contenidos Perdón, en silogismos con contenido depresivo Bien, seguimos En un segundo experimento de este estudio Estos mismos autores encontraron resultados similares Con personas que sufrían ansiedad Al observar que razonaban mejor Cuando el contenido era sobre sus preocupaciones Comparado con un grupo control O sea, al final, depresión, contenido depresivo Ansiedad, contenido ansioso Contenido con preocupaciones ¿Vale? Tienen más respuestas correctas Bien Vemos así como la emoción puede mejorar el razonamiento Pero esta mejoría no es del razonamiento en términos generales Sino que parece estar unida a que el contenido sea congruente Con los aspectos emocionales que evoca Numerosos estudios han confirmado esta hipótesis Con personas que vivieron el atentado de Londres en 2005 Veteranos de guerra y víctimas de abuso sexual Después de esta breve introducción sobre las emociones y el pensamiento Nos vamos a centrar en su relación en estudios En los que se presentan tareas de razonamiento Y se registran los resultados con técnicas de neuroimagen Con este objetivo, Goel y Dolan Se plantearon estudiar el efecto del contenido emocional en el silogismo Para ello presentaron silogismos con contenido emocional Por ejemplo Algunas guerras no son injustificadas Todas las guerras suponen asesinatos a personas Algunos asesinatos a personas no son injustificados ¿Vale? Silogismos con contenido emocional Y también presentaron silogismos con contenido neutro Algunos canadienses no son niños Todos los canadienses son personas Algunas personas no son niños Como vemos es contenido neutro Ahí no hay nada de contenido emocional Bien La tarea de los participantes era indicar si el tercer enunciado O sea, la conclusión, digamos Se seguía de las dos premisas Es decir, si era válido o inválido Hasta aquí lo tenemos clarísimo esto Pero bueno, te lo repiten por si acaso Los resultados conductuales Que es tiempo de reacción y aciertos Indicaron mejores resultados para los contenidos emocionales Comparados con los neutros Los resultados con la resonancia magnética funcional Mostraron que los silogismos con contenido emocional Activaron la corteza prefrontal ventromedial Relacionada con el procesamiento emocional Si nos vamos a la figura 9-16 Que es la que tenéis a la derecha Vemos la representación de la corteza prefrontal ventromedial Y la corteza prefrontal dorsolateral ¿Vale? Para que las ubiquemos Ahora nos han hablado mucho de la ventromedial Porque estamos hablando de emociones ¿Vale? Ventromedial Lo vemos, ¿no? Esto es de abajo arriba, se ve, ¿no? El diferente plano Bien, y aquí estaría la dorsolateral ¿Vale? Para que vayamos ubicando donde están ¿Nos caerá en el examen? Pues no lo sé Igual nos ponen una figura y nos ponen ubicarlas No sé, no creo que sea el propósito de esta asignatura Pero puede ser Porque aquí en este punto estamos viendo bases neuroanatómicas Bueno, en este punto y durante todo el tema Entonces no sé qué deciros Pero bueno, que le echéis un vistazo Que no está de más Vale, seguimos Esta área Que dices que área era la ventromedial Está conectada con áreas subcorticales Relacionadas con la emoción Como es el caso de la amígdala Los resultados de los silogismos con contenido neutro Activaron la corteza prefrontal dorsolateral izquierda Relacionada con la memoria de trabajo O sea, contenido emocional Se activa la corteza prefrontal ventromedial Contenido neutro Se activa la corteza prefrontal dorsolateral Y además se están especificando la izquierda Que está relacionada con la memoria de trabajo Bueno, sigamos Hay muchísimos estudios, ¿vale? En este punto O sea, que no te extraña que digamos En otro estudio, en este estudio En un metanálisis Porque es que es así todo el tema, ¿vale? Bueno, pues a ello En otro estudio Smith, Valwill, Bartarian y Goel Presentaron 80 silogismos con contenido neutro De forma auditiva De forma auditiva, ¿vale? No visual, auditiva 40 se presentaron con tono neutro 20 con tono triste Y 20 con tono de ira Los mejores resultados se observaron Para la condición de ira En la que se activó el giro frontal superior derecho Asociado con la atención selectiva Aquí lo tenéis, ¿vale? Giro frontal superior Y aquí te dice giro frontal superior derecho Se asocia con atención selectiva ¿Vale? Bueno, luego lo vemos, ¿vale? Luego vemos la figura en detalle Sigo leyendo y luego pasamos a la figura Los mejores resultados se observaron Para la condición de ira Eso ya lo hemos visto ¿Qué se activa el qué? El giro frontal superior derecho ¿Qué se asocia con qué? Con la atención selectiva Fenomenal Venga, pues a ver Terminamos ya la diapositiva Parece así que la ira Podría aumentar la atención Y consecuentemente mejorar La ejecución del razonamiento Esto también tiene sentido Porque claro, si no nos diésemos cuenta De la ira Nuestras posibilidades de reaccionar a eso O incluso de sobrevivir Disminuirían Por lo tanto, tenemos que prestar atención Cuando localizamos un tono de ira Bien, ahora vamos a ver la figura ¿Vale? Como ya he dicho El giro frontal superior Es la A Que, bueno, pues no tiene más Representación del giro frontal superior O sea, ahí no hay más ¿Vale? Y luego tenemos la B Que es la figura inferior Que nos ilustra la activación Del giro frontal superior En el estudio ¿De quién? De Smith y colaboradores Los colaboradores son Bulkwil Vartarian Y Goel ¿Vale? Bueno Que vayamos ubicando Un estudio con otro Porque luego nos vamos a liar Entre autores Que a mí me pasa Digo, ostras Este estudio Me acuerdo perfectamente de todo De la A a la Z Pero, ¿de quién es? Porque, claro Te ponen los autores Y dices, ostras Es que, claro Me suenan todos Pues hay que ir ahí Distinguiendo unos de otros Venga Seguimos Por otra parte Blanchet Gavigan Y Johnson Dan un paso más Y señalan que las emociones Que afectan al razonamiento Son aquellas que son Relevantes En relación con el contenido Es decir Cuando la emoción Y el contenido Son semánticamente similares Para comprobar su hipótesis Presentaron un condicional Por ejemplo Si Sally tiene hambre Entonces comerá Seguido de una De las siguientes inferencias Modus ponens Sally tiene hambre Entonces está comiendo Modus tollens Sally no está comiendo Entonces no tiene hambre Negación del antecedente Sally no tiene hambre Entonces no está comiendo Afirmación del consecuente Sally está comiendo Entonces tiene hambre Si necesitas parar aquí Para revisar el modus ponens El tollens La negación del antecedente Y la afirmación del consecuente Adelante Bueno Me imagino que ya lo habéis parado Y seguimos La tarea consistía En indicar Si la inferencia Era o no Válida Al mismo tiempo Que presentaron Los condicionales Mostraron Imágenes relevantes Para el contenido O relacionadas Con el contenido Del condicional Como puede ser Una persona con anorexia O una hamburguesa Ambos estímulos Relacionados con la comida O Irrelevantes Es decir Sin relación Con el contenido Del condicional Como puede ser Una persona toxicómana O dos delfines Además Manipularon El grado de emocionalidad Y presentaron Imágenes emocionales Como una persona Con anorexia Y una persona toxicómana E imágenes neutras Como una hamburguesa Y dos delfines Los resultados Mostraron Que las respuestas Correctas Disminuían Y eran más lentas Cuando presentaron Imágenes irrelevantes Emocionales Una persona tirada En el suelo Por el consumo De droga Frente a imágenes Irrelevantes Neutras Dos delfines O sea Tardan más Cuando metes Una imagen irrelevante Pero emocional Las respuestas correctas Disminuyen Y además son más lentas Porque estás ahí Liando a la persona Es algo emocional Pero es irrelevante Con lo que estamos analizando Entonces Tardas más En contestar Si te meten Una irrelevante Neutra Pues es muy fácil Ver que es algo neutro Y que no tiene nada que ver Por lo tanto Respondes Más correctamente Y además Más rápido Bueno Darle una vueltecilla Venga Seguimos Este hallazgo Indicaría Que el procesamiento De las emociones Requiere de una mayor atención Que podría perjudicar El procesamiento Este mismo efecto Lo estudiamos En el procesamiento De las representaciones visuales Que al requerir De un mayor procesamiento También podrían perjudicar El razonamiento Si logístico transitivo En cambio No había diferencias En las inferencias Cuando las imágenes Eran congruentes Independientemente De que fuesen emocionales Por ejemplo Una persona con anorexia O neutras Por ejemplo Una hamburguesa ¿Vale? Lo tenemos, ¿no? No había diferencias En las inferencias Cuando las imágenes Eran congruentes Tanto si eran emocionales O neutras ¿Vale? Pero tenían que ser Congruentes Tenía que ver Con ese tema ¿Vale? Este último resultado Indicaría Que las emociones Cuando son relevantes Para el contenido Facilitarían Su procesamiento Puesto que se elimina La interferencia Encontrada Previamente En las imágenes Emocionales Irrelevantes Por otro lado Se midió también La conductancia De la piel Y no había diferencias En arousal Entre las condiciones Es relevante Emocional Irrelevante Neutra Sin embargo La condición Irrelevante Emocional Mostró mayor arousal Comparada Con la irrelevante Neutra Bueno Si os podéis acordar De esto Fenomenal Si no puedes Entenderlo Y seguir para adelante ¿Vale? Esta mayor Conductancia De la piel En la condición Irrelevante Emocional Podría deberse A su dificultad Ya que presenta Menos número De respuestas Correctas Y mayor Tiempo En sus respuestas ¿Vale? Esto lo hemos visto Antes La condición Es irrelevante Pero sigue siendo Emocional Por lo tanto Tardamos más En analizarla Y tardamos más En responder Correctamente Y lo hacemos En menor medida Claro Hay menos número De respuestas Correctas Y mayor Tiempo En sus respuestas En la condición Irrelevante Emocional ¿Vale? Parece así Que la emoción Perjudica El razonamiento Puesto que Los estímulos Emocionales Requieren De mayor Atención Y procesamiento Ahora bien Cuando las emociones Son relevantes Para el contenido Mejoran Su procesamiento Repito Cuando las emociones Son relevantes Para el contenido Mejoran Su procesamiento O sea Ayudan Bien En palabras De los autores La relevancia Es la que modula El papel De la emoción En el razonamiento Por si acaso Nos lo preguntan ¿Vale? La relevancia Es la que modula El papel De la emoción En el razonamiento O sea Lo importante Es si es relevante O irrelevante ¿Vale? Modula Esa emoción En el razonamiento ¿Vale? Hemos visto En el apartado Anterior Bueno Esto es otro apartado ¿Vale? Aquí nos van a hablar Específicamente De las bases Neuroanatómicas De la emoción En la toma De decisiones Pero al final No deja de ser Lo mismo Que estamos viendo De bases Neuroanatómicas Del pensamiento Y la emoción ¿Vale? Simplemente Te lo han especificado Pero es más De lo mismo Pero bueno Seguimos Hemos visto En el apartado Anterior Como la información Emocional Requiere de mayor Atención Y va a facilitar El razonamiento Siempre y cuando La emoción Sea congruente Con el contenido O sea Quédate con esta frase Porque todo lo que Te he leído En los últimos 17 minutos En el último Cuarto de hora Es esta frase De aquí O sea Literal Es esto Ya está ¿Vale? Entonces Te lo voy a repetir Por si acaso Porque ya vamos A memorizar Las cosas Bien Entonces La información Emocional Requiere de mayor Atención Y va a facilitar El razonamiento Siempre y cuando La emoción Sea congruente Con el contenido Si no No lo facilita ¿Vale? Bueno En los casos En los que El contenido emocional Sea irrelevante Para el razonamiento Podría Inferirlo Inferirlo Interferirlo Supongo Inferirlo Interferirlo No lo sé Eso yo creo Que me lo ha corregido El corrector Lo lógico sería Que interfiriera Pero bueno Sigo En este apartado Nos vamos a centrar En las emociones Secundarias Más complejas Como son Los valores Morales Y el sentido De la justicia Las cuales Parecen Interferir En las decisiones Racionales Veamos Algunos ejemplos Greeny Somerville Nistrom Darley Y Cohen Presentaron Las dos versiones Del problema Conocido Del tren Versión A Impersonal Hay un tren Que se acerca A gran velocidad Por una vía Y está fuera De control A 100 metros De esa misma vía Se encuentran 5 personas La única posibilidad De que vivan Es que tú Le des a un botón Para que cambie La dirección del tren A una vía Diferente Donde hay Una única persona Pulsarías el botón Sea que Decidir Mato a 5 Mato a 1 Literal ¿Vale? Versión A Impersonal Un momento Que bebo agua Versión B Personal Hay un tren Que se acerca A gran velocidad Por una vía Y está fuera De control A 100 metros De esa misma vía Se encuentran 5 personas La única posibilidad De que vivan Es que tú Tires a un hombre Corpulento Por un puente Y para el tren ¿Tirarías al hombre? Aquí vemos Que ya La versión B Es personal Tú tienes que Coger a un hombre Y literalmente Matarlo No es lo mismo Que decir Bueno, pues cambió El tren de vía Y al final Es el tren El que mata Aquí te están diciendo Que lo tires tú ¿Vale? Personal Bien La mayoría De las personas Responden Afirmativamente En la versión A Prefieren matar A 1 que a 5 Mientras que se niegan En la versión B Según los autores Las personas Son racionales En la versión A Al preferir Que muera una persona Frente a 5 En cambio Las personas Muestran una actitud moral En la versión B Ya que no se puede Matar a las personas Los autores Encontraron Que se activaba El giro frontal Medio derecho Y el lóbulo Parietal bilateral En la versión A Ambas estructuras Relacionadas con la memoria De trabajo ¿Vale? Giro frontal Medio derecho Y lóbulo parietal bilateral Memoria de trabajo Perdón Mientras que se activaba El giro frontal medial La corteza cingulada Posterior Y el giro angular Bilateral En la versión B Áreas relacionadas Con la emoción O sea Giro frontal medial Corteza cingulada Posterior Y giro angular Bilateral Con la emoción Lo que indicaría Que sería La emoción La que inclinaría Una decisión Más moral Que racional Porque claro O sea Sabes que si no Que si tú no matas A esa persona Que sigue siendo Una persona Frente a cinco No se van a salvar Las otras Pero bueno Nos dejamos Llevar por la emoción Aquí Otro problema Conocido Dentro de la toma De decisiones Es el juego Del ultimátum Este juego Consiste en que Un jugador A Tiene que repartir Una cantidad de dinero A otro jugador B Si el jugador B Rechaza la oferta Ningún jugador Gana nada Y si la acepta Se procede a hacer El reparto Generalmente Las personas Aceptan las propuestas Que son justas Es decir Aquellas donde se reparte El dinero A partes iguales Esta respuesta Es irracional Porque si uno No tiene nada Y alguien con 10 euros Le da un euro Tiene una situación De ganancia Pero no A nosotros nos gusta Lo justo A partes iguales O sea Si tienes 10 Tú te quedas 5 Y a mí me das 5 Pero no me des 1 Y tú te quedes 9 Porque aunque yo No tenga nada Y gane 1 Me parece injusto Y no lo acepto O sea Que no tiene sentido Porque lo racional Es decir Pues mira Tengo nada Me dan un euro Pues mira Me nos da una piedra No mejor eso Que nada Pero no No reaccionamos así Nos parece injusto Y decimos Mira Quédate tu dinero Que yo paso ¿Vale? Bueno Pues seguimos Sin embargo Las personas Prefieren No ganar nada A aceptar Una oferta injusta Donde el que reparte Se queda con más dinero Así somos Sanfi Rilin Aronson Nistrom Y Cohen Presentaron este juego Y encontraron Que cuando a las personas Se les presenta Una situación justa 10 euros A repartir 5 y 5 Aceptan la oferta Mientras que cuando Era injusta Rechazaban la oferta Que no tiene sentido Porque no es racional Esto Pero Si nos parece injusto Pues nos dejamos llevar Por las emociones Y rechazamos ¿Vale? Una situación injusta Por ejemplo Era cuando el jugador A Ofrecía 1 o 2 euros Al jugador B Mientras que el jugador A Se quedaba con 9 u 8 euros Decimos Ah Solo me vas a repartir 2 euros Y tú te quedas 8 Pues ni quiero los 2 euros ¿Vale? Cuando Lo racional es Obviamente decir Pues mira 2 euros Mejor no tenía nada Como si se queda 8 Como si se queda 20 A mí que Me ha dado 2 Pues ya está Pero no En general las personas No aceptamos la injusticia Lo interesante fue Que los autores También manipularon Cuando el jugador A Era un ordenador O una persona Y observaron Que los participantes Aceptaban más las ofertas Cuando el jugador A Era un ordenador Que cuando era una persona Esto también tiene sentido Porque cuando vemos Que es una máquina Decimos Pues bueno Es una máquina Está programada Pues voy a aceptar Los 2 euros Que se quede la máquina 8 A mí que Pero cuando es una persona Que se supone Que tiene El mismo sistema nervioso Que nosotros Las mismas Digamos Normas morales Y que debería pensar Como nosotros Pues lo aceptamos menos Decimos ¿Eres una persona? Pues no Me estás dando 2 Y tú te quedas 8 Pues no quiero los 2 Prefiero no tener nada Que es irracional Pero bueno Parece así Que las personas Entendemos Que una situación Es más injusta Si la ofrece otra persona Que cuando la ofrece Un ordenador Claro Entendemos que es más injusto Si nos la está ofreciendo Un igual Si es un ordenador Al final es una máquina Y bueno Podemos separar ahí un poco Y ser más racionales Pero si no Nos dejamos llevar por la emoción De que se está cometiendo Una injusticia ¿Vale? Y entonces no aceptamos Bueno Y aquí en la figura 9-19 Vemos la representación De las áreas Que se activan En el juego Del ultimátum Que es este juego Que acabamos de ver Ante situaciones injustas Frente a justas ¿Qué áreas se activan? Pues las estáis viendo En pantalla La corteza prefrontal Dorsolateral La corteza cingulada Anterior Y la ínsula Se ve, ¿no? Echarle un vistacillo Y seguimos Vale Los resultados De la resonancia Magnética funcional Mostraron que Cuando se comparaban Las situaciones injustas Con las justas Se activaba más La corteza prefrontal Dorsolateral La corteza cingulada Anterior Y la ínsula Anterior Bilateral La corteza prefrontal Dorsolateral Se mantenía muy activa Tanto cuando se aceptaba Como cuando se rechazaba La oferta Lo que indicaría Que su activación Se relacionaba Con la propia Carga cognitiva De la tarea De hecho La corteza prefrontal Dorsolateral Se relaciona Con la memoria De trabajo ¿Vale? Al final Cuando te hablen De tarea cognitiva Y de carga cognitiva Vamos a tener ahí A la corteza prefrontal Dorsolateral A tope ¿Vale? Y memoria de trabajo También Bien La corteza cingulada Anterior Se activa Con la detección De conflictos Igual que la corteza Prefrontal Derecha Repito La corteza cingulada Anterior Se activa Con la detección De conflictos Igual que la corteza Prefrontal Derecha Por último La activación De la ínsula Anterior Se asocia Con emociones Negativas Destacando El asco El asco Y la ira O sea La ínsula Al final La vamos a asociar Con emociones Negativas ¿Vale? La ínsula Anterior Donde destacarán El asco Y la ira Bien Y Ay Esta figura La tenía La tenía que haber Puesto Antes ¿Os acordáis Del primer problema Que hemos visto El del tren? Pues esta es la figura Del del tren Que no sé por qué Me la he dejado Por aquí suelta Seguro que me la he dejado Diciendo Bueno otro día Ya la muevo Y no la he movido ¿Vale? Bueno al final La 918 Que te la ponen Después Cuando ya has avanzado En el tema Que no está pegada A donde corresponde Por eso yo creo Que al final No la moví Es esta Que es el problema Del tren Que hemos visto De mato a 5 Mato a 1 O O mato a 5 O mato yo Al hombre Yo misma ¿Vale? Bueno Total ¿Qué áreas Se activan aquí? Estamos viendo Una representación De las áreas Que se activan Durante la resolución Del problema del tren Si vemos la A Que es la de la izquierda Corresponde Con la versión Impersonal ¿Vale? Con la versión Que yo solo pulso Un botón Y el tren Va a otro lado ¿Vale? Yo no mato Personalmente a nadie Bien Con la versión Impersonal Se activan El lóbulo Parietal Y el giro Frontal Medio Y luego tenemos La figura B Que es la figura De la derecha Que corresponde A la versión Personal Donde yo Tengo que tirar A la persona ¿Vale? Bien Entonces Con la versión Personal Se activan El giro Frontal Medial La corteza Cingulada Posterior Y el giro Angular Porque ahí Se intervienen Emociones ¿Vale? Bien Seguimos También Koenings Y Tranel Presentaron El juego Del ultimátum A pacientes Con la corteza Prefrontal Ventromedial Afectada Y encontraron Que rechazaban Más ofertas Injustas Que un grupo Control Que no tenía La lesión Esto Podría estar Relacionado Con la falta De impulsos Y la poca Tolerancia A la frustración Así como Su incapacidad Para regular Sus emociones ¿Por qué? Porque están Lesionados Por otro lado Lempert Y Pelps Han encontrado Que las personas Cuando tienen Tristeza Y asco Rechazan Más ofertas Injustas Comparado Con un grupo Control Estos resultados Fueron Corroborados En el estudio De Band Wund Can Sanfi Y Aleman Que mostraron Que la respuesta De la conductancia De la piel Era mayor Para las ofertas Injustas Así de esta forma Discriminaba Entre las respuestas De aceptación Y rechazo La actividad Eléctrica De la piel Se ha relacionado En numerosos estudios Con la mayor Activación De las emociones Con independencia De su valencia Da igual Si es valencia Positiva O negativa ¿Vale? Bien Seguimos Podemos resumir Entonces Que las personas Con una lesión En la corteza Prefrontal Ventromedial Relacionada Con la regulación De las emociones Así como Las personas A las que se les induce Tristeza o asco Van a rechazar Más ofertas Injustas Y Consecuentemente Van a perder El dinero Ofertado Vemos así Como en este caso La emoción Puede interferir En una decisión Racional En términos De ganancias Económicas Un caso Contrario Lo vemos Cuando se presenta Este juego A chimpancés Y niños Que tienden A aceptar Más ofertas Injustas Probablemente Su incapacidad Para ser Conscientes De que la oferta Es injusta Les permite Tomar decisiones Más racionales En términos De ganancias Económicas O sea Al final Los chimpancés Y los niños Bueno Puede ser Por mil cosas Puede ser Porque no tienen Las áreas Cerebrales Desarrolladas O sea Su incapacidad Para ser Inconscientes De que es injusto O sea Ellos no saben Que es justo O injusto Ellos dicen Pues me estás dando Algo No tenía nada Pues vale Vale Entonces Los chimpancés Y los niños Aceptan Más ofertas Injustas Porque Es lo más racional Vale Ellos toman Decisiones Más racionales En términos De ganancias Económicas Un animal O un niño Piensa Pues no tengo nada Me dan dos Aunque él se quede ocho A mí que más me da Porque tengo dos Y antes no tenía nada Es más racional Vale Aunque sea injusto Entonces Los chimpancés Y los niños Aceptan más ofertas Injustas Que de hecho Es lo racional Vale Sería lo más racional Quedarte con algo Aunque fuese injusto Pero Se ha visto Que el resto De los sujetos adultos Sin lesiones No hacen Bueno Seguimos Otro caso Diferente Es el que presenta Deneis Nowinski Yera Bueno Madre mía Para leer esto Espérate Yeraerts Ramautar Y Wagemans Donde más Que una evaluación Moral Los autores Indican Que sería La memoria De trabajo Concretamente El mayor Control cognitivo Lo que llevaría A aceptar Más ofertas Injustas Repito Porque vienen Otros autores Se te cuentan Otro cuento Entonces Repito Otro caso Diferente Es el que Presenta Deneis Nowinski Yeraerts Ramautar Y Wagemans Donde más Que una evaluación Moral Los autores Indican Que sería La memoria De trabajo Concretamente El mayor Control cognitivo Lo que llevaría A aceptar Más ofertas Injustas Evidentemente Esta hipótesis No podría Aplicarse Ni a chimpancés Ni a niños Que ya te veía Yo venir Y decir ¿Eso está mal? Porque lo acabamos De leer Vale Espérate ¿Vale? Porque no se puede Aplicar Ni a chimpancés Ni a niños Los autores Que dices Que autores Deneis Nowitzki Yeraerts Y Ramautar Y Wagemans ¿Vale? Para comprobar Su hipótesis Presentaron El juego Del ultimátum Y seguidamente El test De reflexión Cognitiva O CRT Test de reflexión Cognitiva CRT Que consiste En tres problemas Que intuitivamente Tienen una respuesta Pero esta respuesta Automática Hay que inhibirla Y reflexionar Para responder Correctamente Los problemas Son los siguientes Uno La pelota Y el bate De béisbol Cuestan Uno con diez euros En total El bate Cuesta un euro Más que la pelota ¿Cuánto cuesta La pelota? Dos Si cinco máquinas Tardan cinco minutos En realizar Cinco teclados ¿Cuánto tardarán Cien máquinas En realizar Cien teclados? Tres En los alrededores De un lago Hay flores Cada día Aumenta el doble De la superficie En 48 días Se completa Toda la superficie ¿Cuántos días Necesita Para cubrir La mitad? Pues bueno Si os da por resolver Por resolverlos Poneos Poneos ahora Y darle 4000 vueltas A ver qué tal Seguimos ¿Vale? Bueno Si los sigue resolviendo Para el vídeo Si no Pues venga Seguimos Las personas Intuitivamente Responden Diez 100 y 24 Pero la respuesta Correcta es 5 5 Y 47 Los resultados Mostraron Una correlación Positiva Entre la mayor Aceptación De ofertas Injustas Y la mayor Puntuación En el CRT O sea Cuanto más listo Eres Más ofertas Injustas Aceptas Porque eres más Racional Dices Pues bueno Yo no tenía nada Me estás dando algo Pues me vale A mí que me da Que sea injusto ¿No? ¿Vale? Más o menos así No es tan sencillo Pero bueno Yo intento simplificaros Esto indicaría Que aquellos que aceptaban Más ofertas Injustas Tenían mayor Control cognitivo Es decir Eran más Reflexivos Bueno Yo os he dicho listos Formalmente habría que decir Son más reflexivos ¿Vale? Tienen mayor control Cognitivo Por lo tanto Aceptan más ofertas Injustas Que al final Es lo racional Aquí Bueno En el segundo Experimento De este estudio Seleccionaron 9 personas Que habían aceptado Más ofertas Injustas Y por otro lado Los 9 Que habían rechazado Más ofertas Injustas O sea Opuestos ¿Vale? Ambos grupos Realizaron una tarea Clásica de inhibición La tarea Go-no-go Mientras se registraba Su actividad cerebral Esta tarea Consistía en presentar 600 ensayos En los que aparecía La letra M O la W En el centro De la pantalla En el primer caso Los participantes Tenían que presionar Una tecla Mientras que En el segundo caso No tenían que responder Como en el 80% De los ensayos Se presentaba Una M Las personas Tendían a responder De ahí Que en el 20% De los ensayos En los que aparecía La W Tenían que inhibir Su respuesta Los resultados Solo mostraron Diferencias entre ambos grupos En la condición De no-go Siendo mejores Aquellos que habían Aceptado más ofertas Injustas Lo que indicaría Nuevamente Que tienen mayor capacidad De inhibición Y control cognitivo O sea Claramente Tenían que no responder Por lo tanto Para ellos Era bien fácil Cuando aparecía Y tenían que no responder Que controlarse Que decir Vale Tenemos mayor capacidad De inhibición Y mayor control cognitivo Por lo tanto Mejores resultados Era lo esperable Además Este grupo Mostró menor N200 En la condición De no-go Comparado con el grupo Que había rechazado Más ofertas Injustas Esto indicaría La mayor dificultad Que tenía Este segundo grupo Para inhibir Su respuesta Comparado con El primer grupo El componente N200 Como se ha comentado Previamente Se ha relacionado Con las condiciones De incongruencia O dificultad Lo que indicaría Que aquellos Que tenían Mayor dificultad Para inhibir Sus respuestas Presentaban Mayor N200 En un tercer experimento Los autores Presentaron El juego Del ultimátum Con otra tarea Que consistía En que los participantes Tenían que recordar La posición De una serie De puntos Distribuidos En el monitor De un ordenador Los resultados Mostraron Que las personas Aceptaban Menos ofertas Injustas Es decir Eran menos Racionales Parece entonces Que aceptar Ofertas injustas Se relaciona Con el control Cognitivo Vale Quédate con esto Parece entonces Que aceptar Ofertas injustas Se relaciona Con el control Cognitivo Puesto que Al aumentarlo Como consecuencia De otra tarea Las personas Aceptaban Menos Ofertas Injustas Por último Van Wundt Chang Y Sanfi También presentaron El juego Del ultimátum A tres grupos De participantes A uno Se le dijo Que tenía que regular Su emoción A través de la Revaluación A otro Suprimir la emoción Y a un grupo Control No se le dio Ninguna instrucción Los resultados Mostraron Que los participantes Que tenían Que reevaluar Sus emociones Aceptaban Más ofertas Injustas Es decir Tenían Más ganancias Económicas Además Cuando posteriormente Se les pedía Que fueran ellos Los que hicieran La propuesta Del reparto Del dinero Se encontró Que Hacían ofertas Más generosas Que el resto De los grupos ¿Vale? Y vuelvo para atrás Que ya sé Que me ha faltado La figura ¿Vale? La figura Es lo que hemos visto Antes Del N200 ¿Vale? Es una representación Del componente N200 Para la respuesta No go Siendo mayor Para los que rechazaban Las ofertas injustas Frente a los que Las aceptaban ¿Vale? Porque al final Aceptar una oferta Injusta Es lo más racional ¿Vale? Y rechazarla Es lo más Irracional Digamos Bueno Pues aquí está Si lo queréis ver ¿Vale? N200 Se ve la diferencia ¿No? Bueno Sigo ¿Eh? Entonces La estrategia de supresión No mostraba diferencias Con el grupo control Vemos así Como la regulación emocional Modificaba la emoción Y consecuentemente La toma de decisiones Este es un tema importante Porque se ha encontrado Que la mayoría De los trastornos psicológicos Cursan con un déficit En la regulación emocional Así como en la toma de decisiones También otros estudios Han mostrado Como una lesión En las áreas del cerebro Implicadas en la regulación emocional Por ejemplo En la corteza prefrontal Ventromedial Afecta a las decisiones Concretamente Se podría destacar A nivel cerebral Que la corteza prefrontal Fundamentalmente La corteza prefrontal Ventromedial Y dorso lateral Se conecta Con las áreas subcorticales Por ejemplo La amígdala Relacionadas con las emociones Para inhibir su acción Y regular así Las emociones Y aquí ya tenemos Por último La figura 921 Que mientras la veis Os lo leo Nos muestra Lo que acabamos de leer De los experimentos Que acabamos de leer Diseño de la tarea Del ultimátum Con doble tarea Cuidado que es con doble tarea Figura extraída De Neis y colaboradores Primero se presenta Un punto de fijación Durante 500 milisegundos Seguidamente se presenta Al jugador A Que puede ser una persona O una máquina En este caso Se presenta Sobre la imagen Un círculo Para garantizar El anonimato Después se presenta La oferta Seguida De los puntos Que hay que recordar Porque acordémonos Que era doble tarea Había también que recordar Unos puntos Finalmente El participante Decide si acepta O rechaza la oferta Y recuerda El patrón de puntos Antes de terminar El ensayo Se le da feedback Al participante Sobre lo que ha ganado Si al final le das Una retroalimentación ¿Vale? Bueno Pues comenzamos aquí El jugador A Reparte 10 euros El jugador A Se queda con 8 euros Y te ofrece 2 euros Tienes que recordar Los puntos Presiona la tecla 1 Para aceptar la oferta O la tecla 2 Para rechazarla El participante Iba a decir paciente El participante Recuerda el patrón El patrón de puntos Y un feedback ¿Vale? Esto sería Y hasta aquí Chicos Se acabó el tema 9 Lo próximo que os subo Ya es el resumen Y estaríamos Y me pongo con el tema 8 Que no sé cuánto voy a tardar ¿Vale? O sea Os lo digo por si acaso Me preguntáis ¿Cuándo lo vas a subir? ¿Y cuándo? No tengo ni idea O sea Ni idea Absolutamente Además es que tengo Ya os cuento mi vida Ahora ya Para relajar Tengo este mes De todo Tengo viajes de trabajo Que me voy al extranjero Semanas enteras Me caso Por cierto Aunque bueno Luego lo celebramos Meses más tarde Pero obviamente Me voy de viaje También Tengo Un montón de trabajo Aquí En la oficina Igualmente Aún No yéndome de viaje O sea Una locura ¿Vale? Este mes es una locura De hecho Tengo reforma en casa Tengo mil cosas Tampoco es cuestión De contaros todo Pero que sepáis Que si desaparezco Es por motivos Que es que O sea Me faltan horas ¿Vale? Me faltan horas Muchas en el día Yo no sé Pero bueno Así estamos todos O sea Que mucho ánimo Un abrazo Y mucho café